que es un eclipse, que es un eclipse porque la noche está ocultando al sol y ciertos rituales recogidos por algunos cronistas dicen que cuando esto pasaba sacrificaban a albinos eso dicen, algunas personas interesantes, diferentes de la normalidad y no sé si es lo que se puede ver bueno, aquí podemos ver, independientemente de esa concepción que tenemos el axis mundi, el sol el águila que desciende, el supramundo, el inframundo y los cuatro puntos cardinales entonces es una lámina que se representa una centralidad en el tiempo y en el espacio desde el punto de vista de cómo lo podemos decir cotidiano pero simbólicamente también tiene su carga fuertísima ya nos ha hablado de esta carga, ¿qué representa esta muerte? tape el sol ¿es que no es el centro del axis? ¿es el sol o es el año? el axis es el sol es el sol y con lo que nos acaba de decir Frank pues seguramente es un día especial del año justamente por esta relación que nos está marcando de días para que empiece el tonal como ahí ¿qué quieres ver? es que tenemos el sol en el centro ocultado y ellos están parados sobre la cabeza del monstruo de la tierra esto más que ser las fauces que en este caso es en los costados están parados sobre ¿por qué? porque este es un axis que el fondo finalmente donde está todo está pasando es la tierra al mismo por eso no hay porque entiendo entonces que hay un plano cuadrangular y un eje vertical dividido en tres partes pero que obviamente se pintó paralelo al plano pero no hay otra manera de pintarlo son dos dos planos que hay uno horizontal y otro vertical así es justamente y lo que habíamos visto con una lámina anterior que es cuatro horizontal plano horizontal y el central el axis por eso no es así esto estaba totalmente equivocado y errado si sigue siendo un cuadrangulo con su te comunica esto tiene una explicación muy concreta es esto en la época que se hizo el pódice de los cuatro cargadores con respecto a los signos que hay ahí marcan la distancia que se forma entre el equinoccio y el paso solar y el equinoccio de primavera es de hecho el que marca la organización del año en cuatro partes en los signos de justicia se divide el año en cuatro pedazos de 91 días mientras que el paso solar por el contrario marca la organización vertical es el alimento sobre la tierra con la fecha concreta con la fecha concreta no nos vieron el cargador del año porque ahí está la fina es innecesario se sobretenía pero en la otra que no vamos a decir aparece el cargador pues creo que esa es la última pedazo creo que vamos a ir a verla completa creo ahí está toda la lámina completa con todos los elementos independientes en conjunción y finalmente pues sí es una representación tridimensional pero no un doblez porque eso no era acostumbrado en el Código México no es un doblez de la lámina sino que sigue siendo un plano que es atravesado por un eje y la mano que en este lado que es la posición que tiene hay yo me llama mucho la atención esta posición de manos los que se confunden porque porque siempre que hay una relación con el nadir ponen así la posición de las manos fíjate que en el caso de los de los tonalpohuales cuando vemos por ejemplo el borbónico los personajes tienen la misma posición de manos estamos hablando de un tonalpohuale y siempre tienen una mano hacia arriba y una mano hacia arriba aquí este es un tonalpohuale y ven la posición de las manos es el mismo caso es lo que acaba comentar Frank en la clase que él dio que dio la unidad y la diversidad es una aspiración filosófica también 5 y 1 o 1 para 5 bueno pues eso es todo muchas gracias espero que puedan aportar y entonces en relación con estos personajes porque hay varios que se pueden identificar muy fácilmente si solo mismo no no si varían y no nada más varían porque aquí por ejemplo hay mujeres aquí no hay mujeres ya de entrada y también cambian la posición porque por ejemplo Tlaloc aquí se encuentra en el norte y Tlaloc se encuentra creo que en el oriente si me preguntan que si me podes comentar este brevemente cual es cada uno de los personajes fíjate que es bien interesante este cambian según las fuentes también que estuve viendo cambian los personajes básicamente como dice Frank prácticamente son los mismos los que cambian es este le llaman las fuentes que leí que es justamente las fuentes más más académica que leí es la interpretación del códice laud por parte de la comisión que estudió el quinto centenario cuando festejaron el centenario de la llegada de los españoles y dicen que este es Bacui Tonali este por supuesto nosotros lo conocemos que no aparece aquí tampoco esta es otra cosa que es raro tenemos Chide tampoco aparece este dado ya lo conocemos Istri este es Istri y este aparece y este aparece en el oído nada más que aquí aparece en el grado de Nor cambian sus personajes este también ¿se acuerdan cuál es el personaje que tiene la mariposa en la boca? sí Michael Soches Michael Soches este ¿por qué dice que Ickley aparece al norte? está con el símbolo de tres enas del norte ¿no está oficiado por Simpacto? aquí están estos dos personajes en teoría y estos dos pertenecen al norte ah porque sin embargo a mí se me hace que lo que están haciendo parejas son estos dos del centro y los de arriba aparte por eso les decía que comunicaban porque independientemente de que son parejas cada uno en su rumbo estos dos están comunican en el centro claro hemos visto los aspectos descriptivos ya los aspectos más profundos en cuanto a la significación de los personajes en esa lámina va a estar más difícil un poco más difícil pero creo que esos tonales le dan el sentido de lectura a mí se me hace que el tonal no está entre dos personajes de un mismo grupo sino en otras palabras pienso que este tonal incluye estos dos este a estos probablemente así en este caso esto parece al este y si eso es así entonces se comprende este este acá a ver vamos a ver si este es inconfundible inconfundible la postura también es demasiado específica hay un árbol entre ellos pero lo que pasa es que no se ve no tiene sentido y este sería si es el mismo la mandíbula y mira el símbolo es el mismo ahí si esto es correcto entonces acá abajo estas femeninas serían mascultonas como dicen en la academia y este ser ¿te acuerdas quién dice que es? este es la época roja este es la época roja a mí se me hace camastle y si es camastle y alguna vocación de mis cop entonces sí se comprende que este es femenino y entonces la cuestión es si claro se empata con este o con este aparece aquí y esta entidad tiene barba no tiene atributos de chipe en este caso pero tampoco maculsohin este es tepeyogos no digan minutos ni de maculsohin ni de chipe se me hace demasiado parecido por ejemplo para que sea diferente ¿no sería la posición contraria? ¿la posición? ¿cómo se? polar se me hace que hay dos opciones que hay dos opciones porque este es hay entonatio y es donatio o sea es el que circuita en el centro del nivel ahí está claro pero aquí ¿cuál sería? yo lo veo sería esto pero realmente esas erosiones son conjuntos de símbolos puede haber variación sin que se da sin que cambie el esquema hay más rojos este rojo este rojo este rojo se me hace que esa ave aquí se abre en cuatro pero son el mismo que está apuntando acá si estos cuatro ejes los resumen en uno ¿qué figura saldría? bueno de entrada esas cuatro se resumen en una ave que está por acá sí, sí pero geométricamente ¿qué figura saldría? entonces para ver si se puede leer porque se me hace que hay una geometría ahí sí la otra cosa interesante es que los personajes del centro se enfrentan así pero los extremos tienen los brazos abiertos sí bueno yo diría que es un que es un no si no es un símbolo de la oscuridad sí, claro eso es lo que dice la KM pero si te das cuenta que estamos bien teniendo un ámbito metafísico deduzamos que tiene que ser físico claro y si ese es el cargador si ese es el diario cargador esto se comprende los tonales que hay alrededor las tres cenas que hay alrededor son la mitad hacia el estado de la oscuridad tendría sentido luego esa lámina completa pudiera estar indicando cuatro kilómetros un cuadril y yo no descartaría que sean deidades de los cargadores claro te doy el caso de poner el concepto bueno pues esperamos la aportación de los que nos están viendo esto es como decía el mundo Gorman dice los grandes libros en este caso las grandes láminas son como las grandes mujeres no se entregan a la primera en esta no se no se la no se Gracias.